qué tal raza ahora vamos a ver cambiar el buje de los cambios cuando los cambios que no entran bien que entrar segunda en vez de reversa en vez de segunda o primera en vez de tercera es cuando éste tiene jueguito para los lados miren tiene juego para los lados una cosa es que se mueva así pero otras que se mueva para arriba y para abajo y para los lados y ahí se está moviendo para arriba y para abajo ahí lleva este bujecito este bujecito va más o menos a esta altura ahí trae una ruedita y ahí hay que meter este a presión como lo metemos está medio borrosito pero pues hay que hacerlo aquí ya había separado yo el nudo ya le quité el pasador al nudo y estos carros todos los bochos traen esta tapita aquí abajo mira vamos a ver esa tapita con dos tornillos de 10 vamos a aflojarlos sale uno ahí está vamos a quitar esta tapita todos los bochos traen esa esa tapita a ver sacan ahí está ahí se ve eso es para sacar la varilla y todos los bochos trae mira vamos a ver esta para eso es esta tapita esta que está aquí está abajo trae atrás la que vimos en aquel tubular en el bajito ya quitamos la tapita y ahora sí ya la varilla se va a correr para adelante vamos a farla de acá bueno estoy con una mano batallando un poquito pero aquí lo giramos y vamos a correr ahí está vamos a correr el tubo para adelante allá lo estamos corriendo para adelante le seguimos va a salir por allá por adelante ahorita no puedo con una mano sale por acá el tubo ahora sí ya ponemos el bujecito porque ya vamos a tener aquí todo el espacio para poner aquí el buje que va aquí y volvemos a meter el tubo volvemos a amarrar el nudo y ya quedan los cambios como señorita bien pegaditos bien virgencitos saludos raza